Sí, realmente para nosotros como provincia de Santa Fe poder estar llevando a cabo la agencia de bienes decomisados es una alegría porque empezamos a quitarle a los delincuentes sus bienes, es algo que no se hace en ningún lugar del país y aquí en Santa Fe no solamente que le estamos rematando los bienes a los diferentes delincuentes de la provincia de Santa Fe sino con lo que recaudamos en esas subastas públicas empezamos a aplicarlo a políticas públicas. Hoy a la mañana estuvimos en una escuela aquí de Venado Tuerto donde hicimos donación de un equipo de sonido que justo esa escuela se la había quemado y le pudimos donar un equipo de sonido ahora estamos en el nodo haciendo donaciones para una escuela y un club de Santa Isabel donde se le donan tablet y kit deportivos al club de esa localidad y durante la tarde vamos a seguir haciendo donaciones a 5 instituciones más de aquí de Venado Tuerto mañana vamos a estar en Rufino haciendo donaciones y mañana también vamos a estar en Vigan también haciendo donaciones. ¿Cuál es el mecanismo de los clubes como para poder acceder a este beneficio? Bueno, lo importante es presentar una nota en el Ministerio de Justicia dirigida a la Secretaría de Gestión Pública haciendo la solicitud de algunos de los elementos que hayamos adquirido con la venta de los vehículos. No compramos cosas puntuales, no es que nos pueden pedir cómprennos, chapa por ejemplo, sí pueden pedir donaciones de lo que nosotros compramos en cantidad porque esto lo hacemos por una cuestión de gestión, primero para poder comprar y segundo para que todas las instituciones vayan recibiendo lo mismo en todo el territorio provincial. ¿Cuáles serían entonces esos elementos disponibles? Bueno, en las primeras compras hemos adquirido guitarra criolla para las clases de música de los hogares, equipo de sonido inalámbrico para los salones de actos de las escuelas, tablet para los chicos que puedan empezar a tener este mecanismo tecnológico también de acceso a la información, kit deportivo para los clubes de barrio y vecinales y también estamos ahora en gestión de compra de kit escolares, o sea, mochila con todos los elementos necesarios para que los chicos de la primaria puedan cursar sabiendo que es tan caro hoy día acceder y de esta manera poder ayudar a la familia con estos elementos necesarios. Bien, queríamos preguntarle ahora, aprovechando su presencia, por el tema del avance en la obra en la que será la futura ciudad judicial, sabemos que hubo un avance importante primero con la remodelación, con tirar abajo alguna parte de demolición, perdón, y ahora queremos saber por la segunda parte. Ya está listo, ya se terminó el proceso licitatorio, abrimos en su momento con el gobernador aquí en Venado Tuarto todos los pliegos, que si no recuerdo mal fueron 11 ofertas, de las cuales se terminó eligiendo la más barata y ya estaba a firma del decreto del gobernador el contrato, ya se terminó, luego del pliego, la adjudicación, las empresas tienen que hacer una parte que tiene que ver con la contratación de seguros, que es para empezar a trabajar y ya empieza la obra, o sea, desde la contratación de la caución, firma del gobernador el contrato y ya arranca la obra. Vamos a estar viendo la obra en marcha en el próximo mes, seguramente ya van a estar los obreros trabajando la segunda etapa y final de todo el proyecto tan ambicioso para la ciudad judicial que nosotros decimos aquí en Venado Tuarto. En este caso, remodelación y construcción además, porque va a haber un subsuelo, una segunda planta. Sí, vamos a tener salas de audiencia, vamos a tener un Zoom que queda en poder del propio Poder Ejecutivo para que pueda ser de usos múltiples, vamos a tener oficinas del propio Ejecutivo Provincial en ese lugar, vamos a tener algo muy importante que es la reactivación económica de la zona, tengamos presente que para todos los vecinos y comerciantes de la zona esto es muy importante, y mucha mano de obra que se contrata para trabajar en toda esta segunda etapa. ¿El tiempo de obra, el plazo de obra? Se calcula un año, desde que se inicia, por ahí un poco menos, pero se calcula más o menos desde que inicia la segunda etapa, un año de ejecución de toda la obra. Bien.